Y se te ocurre llamarme Porque no voy a pasar Y a ti vengas a buscarme Porque esperada en la puerta te vas a quedar Sabías que iba a cansarme No nada hiciste por mí Hoy quieres enamorarme Cuando es demasiado tarde Y tú te tienes que ir Sabías que me estabas enloqueciendo En espera de tu amor Sabías que lo que necesitaba Estaba cerquita de ti Mi risa me la estabas apagando Sin ti no podía vivir Pero he tomado la decisión Que me ha salido del corazón Que queriéndote, amándote, buscándome Te vas Y antes que me cause más dolores Y antes que me cause más dolores Te olvido, te olvido ¡Suscríbete! Música Tú te reías de mi vida cuando vivía por ti Y me moría de la intriga cuando no te veías ni te acordabas de mí Si nunca tuviste tiempo, por qué dijiste que sí Yo si te dije te quiero, nunca te negué mis besos Tú solo hacías mentir No creo que tú me vengas de rodillas y yo te puedo perdonar Y digas que si todavía te amo tengo que volver a ti Yo sé que ahora eres muy sincera y te vas a arrepentir Pero mi amor no puedo olvidar, no es fácil tu recuerdo borrar Para el intento si amarte, enamorarte, tú te vas No regreses por aquí ¡Duro! ¡Muy sé! Y antes que me cause más dolores Y antes que me cause más dolores Yo olvido Yo olvido La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la CC por Antarctica Films Argentina